¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos en lunes 11 de mayo de 2020. Pues ya nos acaban de dar a conocer nuevas cifras de la pandemia aquí del COVID en México. Hace unos días, el 5 de mayo, andábamos en 26,025 contagiados, obviamente confirmados con exámenes de laboratorio. Hoy nos dan a conocer la cifra de que estamos en 36,327, un poco más de 10,000 personas contagiadas en el país y desafortunadamente de 2,507 que teníamos el 5 de mayo, pasamos a 3,573. Cifras pues nada agradables, si las vemos así en bruto, digamos, pero pues si las vemos ya en términos de la proporción de la población que se ha visto afectada, la cantidad de gente que somos, todo eso, no vamos a tomar. Eso pudiéramos afirmarlo. Ojalá las curvas se fueran disminuyendo cada vez más. Nos acaban de informar que hay algunas regiones como por ejemplo Tabasco que ya están más disminuidas. Y pues ahora tenemos un escenario donde ya las presiones de que cada vez se termine el confinamiento son cada vez más y más fuertes. Sabemos que mientras más confinamiento haya, menos actividad económica y obviamente pues mayores posibilidades de que la gente más desfavorecida en términos económicos pues esté con mayores posibilidades de entrar cada vez más y más en niveles de pobreza. Y por el lado contrario, si pues dejamos que la población salga libremente como ya se está haciendo en algunos países, pues podemos reanimar o reactivar, como se diría el término correcto en términos económicos, pero también pues con el riesgo de que todavía no sabemos bien cómo están bien las características del virus. Es la primera vez que nos pega el COVID-19 y aquí es donde tendríamos que tener mayor cuidado en lo que se hace y en lo que no se hace. Por eso quiero empezar con las lecciones de Bérgamo, Italia. Bérgamo, Italia es una ciudad más o menos de 100 mil habitantes, un poquito más, 120 mil por ahí en el norte de Italia. Es una ciudad industrial, está en la provincia de Lombardía. Ubiquémonos el 18 de marzo de este año, vecinos viendo pasar 70 camiones militares que iban en un cortejo lento ahí por la ciudad y llevan una carga pues muy necrófila. Llevan muchos cadáveres en cajas de cartón contenidos en bolsas de plástico negro. Llevan precisamente a otras ciudades fuera de la ciudad porque el cementerio, el canatorio, la iglesia que estaba convertido precisamente en un tanatorio de emergencia y el crematorio que tenían en funcionamiento 24 horas del día ya no se daban abasto. Esta imagen plasmaba la magnitud de la tragedia en curso en esta área de Italia que fue una de las más afectadas por este virus. Hay que decir, los empresarios guardaron a los muertos en congeladores de los supermercados de la cadena máxima. Como diría o como escribiría más bien Serena Berman en una de sus columnas del Universal este domingo, las bolsas negras se fueron congelando a la par que las verduras, frutas, camarones y langostas. Los empresarios mataron a los obreros, eso nadie lo discute ahora que la pandemia ha mainado. Públicamente, los empresarios se negaron a enviar a los trabajadores a sus casas, computados en sus comercios, fábricas y bancos. Muchos trabajadores se infectaron y contagiaron al resto de la población. En plena emergencia, el 28 de febrero, los empresarios lanzaron una campaña de presión para que no les cerraran sus empresas, ni sus fábricas y mucho menos. Bérgamo no cierra, baja, el trabajo nos hace libres, mejor morir de virus ahora que de hambre después. Hashtag YesWeWork, nosotros sí trabajamos, tenemos que bajar el tono, hacen entender en la opinión pública que la situación se está normalizando, que la gente puede volver a vivir como antes, eso decían los empresarios. Además de que afirmaban muy valentemente que ni de broma se iba a cerrar Bérgamo, decían en italiano, no se enferma Bérgamo y en inglés decían, está corriendo y Bérgamo no se enferma. Así, ayer combatían la propaganda del gobierno central italiano exhortada a cerrar toda actividad económica. Más de 1.200 empresas que emplean a más de 80.000 trabajadores, todos fueron expuestos, alguien los obligado a trabajar en buena parte, y eso hay que decirlo también, sin las medidas adecuadas de protección, hacinados, sin distancia de seguridad ni material de protección. Era ya la guerra en pleno entre el poder económico y el poder político. Los periodistas, asalariados de sus periódicos y televisoras, salvo algunos caricaturistas que preferían un buen chiste a un saber firme y, pues, una comentarista que más bien era un artista, descubrieron su beta cruel y hablaron de primacía del dinero sobre la vida humana. El primer ministro de Italia dijo, prima y poveri, peri li ben i dituti, es decir, primero los pobres, para el bien de todos, y amenazó a los empresarios con declarar en toque de queda lo que implicaba legalizar la entrada de ejército a sus locales para clausurarlos. La alcaldesa, una científica que preveía el costo de vidas, envió a la policía a cerrar un call center. Hasta ahí quedó. No hubo más. Tuvieron terror los políticos de que en algún momento, si se acordaran del mito Mussolini, les dijeran que eran unos racistas, dejaron en plena pandemia a los empresarios que gobernaran esta y otras ciudades. Los trabajadores que tenían ahorros se encerraron en sus hogares, pero la mayoría que dependía de sus salarios siguió trabajando. Los héroes, los esenciales, los empresarios los ensalzaban por radio y televisión, pero aquellos que no estaban de acuerdo fueron despedidos sin indemnización alguna. Mientras, ya sabemos, los empresarios ganaban muchísimo dinero debido a que en esa parte de Europa, pues ya muchos proveedores estaban cerrando. Y no hablamos precisamente de cuestiones o de bienes esenciales. Podríamos decir, electrodomésticos, vinos, también algunos alimentos, artesanería, pero por qué no la fabricación de automóviles, etcétera. Es decir, la economía seguía huyante, sobre todo para algunos, y el contagio también seguía huyante. Incluso, incluso el gobernador de la provincia era empresario, era dueño de los mejores hospitales privados. Ahí en esa provincia alrededor del 50% de los hospitales son privados y también, por ende, proseguía entre creciéndose. Ahora se sabe, estamos al 11 de mayo, durante la ola alta de la pandemia en Italia, la mitad de los muertos en estos días fueron, ¿de dónde cree usted? De Bérgamo. Los empresarios de esa localidad, en una conferencia de prensa, admitieron su responsabilidad. Estamos arrepentidos, dijo uno de ellos. Otro dijo, molto, molto arrepentidos. Luego se fueron, por supuesto, pues ya sabemos que el arrepentimiento puede durar unos cuantos instantes mientras se toma la foto, porque después, pues ya sabemos que tienen un poquito de hambre, fueron a comer pizza y a brindar, porque ahora, nos dicen algunas crónicas, son lo doble de ricos y en el fondo creen que la historia nos absorberá, como alguna vez diría el Castro en Cuba. Bérgamo, les decía, es un gran polo industrial. Nunca, nunca se declaró en zona roja o, digamos, como se ha pasado aquí en México, decir, aguas, quédense en su casa porque esto está mal y cerraron, digamos, o hicieron una serie de medidas colectivas, no para el individuo, sino para el cierre de las medidas que supuestamente nos llevan a nosotros a salir, como, por ejemplo, puede ser el trabajo, la recreación, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí, ahí los que finalmente sí gobernaron fueron los empresarios y el costo en vidas humanas fue catastrófico. En marzo de 2020, fíjense ustedes, en comparación con los mismos muertos del año anterior y del mes anterior, hacia el mismo periodo, pues nada más, fueron 400% mayor de un periodo a otro. La Lombardía es la región italiana que más representa el modelo de mercantilización de la sanidad y ha sido víctima de un sistema corrupto a gran escala, liderado por el que fue su gobernador durante 18 años. Le suena eso de gobernar durante muchos años. Este gobernó de 1995 al año 2013. Estoy hablando de Roberto Formiglioni, miembro destacado de Comunión y Libertad, un partido que es muy asociado a Berlusconi y que además, pues Berlusconi, ya sabemos cómo se les gastaba, decía que Roberto Formiglioni era el gobernador vitalicio de Lombardía. De hecho, Formiglioni después fue acusado y luego condenado por corrupción en temas de sanidad. Su sucesor, Roberto Maroni, inició en 2017 una reforma de la sanidad, es decir, en el sector de salud, que todavía recortó más las inversiones en la salud pública y que prácticamente ha abolido la figura del médico de familia, porque nosotros conocemos como el médico familiar. Sustituyéndosela, háganme ustedes el favor por la palabra de gestor. Es decir, ya ni siquiera la relación médico-cliente o proveedor de servicios como, pues es el largote capitalista. Aquí hablaban de gestores. Solo en agosto del año pasado, ellos calculaban que en los próximos cinco años iban a desaparecer 45 mil médicos de cabecera o médicos de familia, porque, pues decían ellos, ¿quién va a ir todavía al médico de cabecera? Ahora ya estamos en una edad significada tan acá, que ahora a la mayoría les interesa, me refiero a los que tienen poder económico, pues ir con los altos especialistas, digamos a los equivalentes, a los hospitales humana, ángeles, etc. Ahora, frente a los miles de cadáveres y a una población que empieza a convertir su dolor en rabia, pues todos se sacuden las culpas. El gobernador culpa al gobierno central y asegura que no fue más estricto porque no lo dejaron y no le llegaron las órdenes para el cierre de nada. Los alcaldes de las poblaciones pequeñas, pues estos fueron los únicos que han reconocido y denunciado públicamente las presiones de los industriales que les asidiaban con llamadas para intentar de todas formas evitar o posponer el cierre de las fábricas. Desde, pues, que podríamos decir, una Bérgamo herida y aún en shock, los ciudadanos empiezan a organizarse para pedir que se esclarezcan los hechos y que alguien asume, al menos, las responsabilidades de haber permitido que los intereses económicos nacen sobre la salud, es decir, sobre la vida de las personas, en este caso de los trabajadores y de todos los que contagiaron ahí en esta lección. Muchos de ellos, o en su gran mayoría, por cierto, todas. Y esta lección la traemos aquí a colación porque finalmente, pues más tarde que temprano o más temprano que tarde, podríamos decir, ya las presiones, desde todos los ámbitos en el mundo, empiezan a tratar de que los aspectos económicos se suelten. Ya vimos algunas ciudades en Estados Unidos y aparte de la mitad de España también están, en Moján, donde se vino el primer roto, el caso inicial, también ya liberaron algunas zonas, aunque ya tuvieron un nuevo caso. Es decir, estamos en plena batalla de los proyectos que parece ser antagónicos y que habría que, de alguna manera, conciliar entre estos dos proyectos. Precisamente por eso, va a ser una pequeña pausa y vamos a hablar de aquí de nuestro país, hablando de cuál será la nueva normalidad, más aún que precisamente el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, acaba de dar a conocer un documento en donde hacen sus proyecciones de cuántos pobres nos esperan ahora para este año. Ahora regresamos a Química Técnica.